El encinar es la formación vegetal que ocupa una mayor extensión en el noroeste de la meseta, donde las encinas carrascas en estado natural forman extensos y tupidos macizos junto con las demás especies típicas que conforman el monte continental de jaras, cantuesos, madroños, brezos y retamas. A pesar de padecer una aridez veraniega muy acusada y temperaturas invernales muy bajas, estas espesuras resultan ser el mejor ambiente para la fauna. El abejaruco es una de las aves más vistosas de nuestro humanizado entorno. Como su nombre revela, se trata de un consumidor de abejas, aunque también se alimenta de otros insectos voladores. En los últimos años la acción humana ha contribuido con la creación de taludes artificiales en los caminos de concentración al asentamiento de nuevos espacios de cría. El ave se distingue por su atrayente combinación de colores. Presenta un pico largo y curvado con una cola también larga. Su vistosa coloración, con partes dorsales rojizas, amarillas y verdosas y zonas inferiores verdosas y azuladas. Además destaca su garganta amarilla, delimitada por una línea inferior y un antifaz negro. El iris es de color rojo sangre. Los machos lucen un color castaño más oscuro y brillante en los espaldares, mientras que las hembras poseen tonalidades más verdosas en las alas y en el obispillo. El característico e inconfundible canto que puede escucharse a largas distancias obedece a un pipiripriu emitido en vuelo por el pájaro de forma incesante. Seriamente amenazada, la tímida lagartija cenicienta se alimenta de insectos y arañas que encuentra entre la hojarasca del sotobosque. El colirrojo tizón se alimenta principalmente de insectos, araznidos y cien pies, a veces bayas. En Castilla y León, el pájaro, que se localiza por toda la comunidad, ha adquirido gran densidad en el noroeste de Zamora. El periodo reproductor comienza en abril. El nido, que consta de una copa hecha de ramitas y hojas tamizadas de musgo y briznas de hierba, lo ha puesto bajo un hueco entre dos vigas. La hembra incuba los huevos. Los pollos son alimentados por los dos padres. El colirrojo tizón, de agradable e insistente canto, entona un gorgojeo rápido acabado en un trino parecido al rebotar de unas pequeñas bolas, mientras corre saltando con rapidez por el suelo o sobre un muro o alero. Tiene como posaderos favoritos las repisas de los tejados y los muros. La hembra llama insistentemente al macho. La hembra llama insistentemente al macho. El jilguero es un ave graníbora, nutriéndose de semillas de girasol, trigo, algunos insectos y sobre todo de las semillas de los cargos. El jilguero es un ave, lejos de los cargos. El jilguero es un ave. El jilguero es un ave. Amén. 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 Este pozo donde hemos grabado la tortuga se llama el Pozo Serafín. Estamos en Pino del Oro, en el paraje conocido como Valle La Meda. Esta roca en concreto se llama la borita. En estas oquedades se extraía antiguamente en la época romana el oro. Y al quitarle un trozo se cayó. Pero dicen que allí estaban 150 ovejas debajo de su plero, dicen eso. Y al quitarle un trozo se cayó. 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 Esta finca está en el paraje de las barreras es de Isabel la Juanilla que en paz descanse. El bicho que es como una lagartija que a veces vemos por aquí por las paredes se llama saltarrostros. Saltarrostros. En Sayago lo llaman mamacabra. El lagarto celado es una familia extendida que ocupa toda clase de biótopos. En general prefiere áreas con cobertura vegetal no muy elevada puesto que así tiene espacios abiertos donde poder tomar el sol. Tiene la cabeza ancha con patas gruesas y fuertes y garras largas y curvadas. Mide normalmente unos 60 centímetros pero puede alcanzar los 90 centímetros. Se caracteriza por su corpulencia y aspecto macizo. Su coloración es variable. El dorso puede ir del pardo al verde incluso moteado. Aunque generalmente dominan los tonos verdosos claros con abundantes marcas negras. Sus costados están adornados con dos o tres hileras de manchas azules llamadas ocelos. La zona ventral es amarillenta o amarillo verdoso y la cola a veces rojiza lo que puede indicar una regeneración de la misma. El lagarto celado se alimenta de saltamontes, araznidos, gusanos, pequeños mamíferos y otros lagartos y lagartijas. Cuando despierta de su letargo se mueve exclusivamente durante el día buscando el sol. Aguanta muy bien los grandes calores. A pesar de su volumen es muy ágil no solamente a la hora de desplazarse sobre el suelo sino también para trepar. Esta habilidad lo salva en no pocas ocasiones de sus depredadores de los que huye trepando velozmente por los troncos de los árboles. Otra estrategia para librarse de convertirse en comida es simplemente soltar la cola en las garras de su cazador. Gracias a un punto existente entre las vértebras que puede romper rápidamente. Pero no usa solo técnicas defensivas. También muerde con mucha fuerza a sus atacantes y no suelta fácilmente su presa. El lagarto celado es una pieza clave por lo que es importante conservar la buena salud de sus ejemplares a la vez que preservar su medio natural. Hiberna de noviembre a febrero en esta madriguera abierta en el suelo bajo la piedra. La cogujada común menudea por nuestros cultivos de cereal, rastrojeras, páramos, barbechos e incluso caminos rurales y áreas humanizadas. Aunque todavía es una especie ciertamente abundante, los datos más recientes reflejan un cierto declive poblacional que parece tener su origen en los cambios experimentados en los usos agrícolas. De aspecto achaparrado, posee cabeza grande, pico alargado y cola corta y redondeada. En vuelo, presenta alas anchas y cola corta. Esta última de tono oscuro en el centro y en los bordes. Música Música La agumilla es una ave vistosa y exploradora. Provista de un pico largo y curvado, perfora la tierra en busca de gusanos y larvas de insectos. Una de las particularidades alimentarias es la ingesta de gusanos de la profesionaria en estado de crisálida. Por ello, es una especie esencial para las zonas de pinares. Se alimentan introduciendo su largo pico en tierra blanda o en excrementos de animales en busca de insectos y sus larvas, aunque come preferentemente grillos y escarabajos de gran tamaño. Música Suele anidar en huecos de árboles viejos. Su plumaje puede variar de un pardo rosado a un canela oscuro o rojizo, con las alas y la cola listadas de blanco y negro. Música Está dotada en la cabeza de un penacho de plumas seréctiles como un abanico que casi siempre lo mantiene cerrado. Música La agumilla pasa por ser un ave poco limpia a causa de su nido maloliente situado generalmente en el agujero de un árbol. Música Al final de la cría, desprende un olor nauseabundo, por lo que es fácil descubrirlo. Música Cuando se alimenta de forma natural, no necesita beber agua. Música Tiene un vuelo ondulante y de corte a mariposado, con frecuentes y bruscos cambios de dirección. Música 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 A pesar de su aparente abundancia, la población de Milano Real, ha experimentado un acusado descenso en los últimos años. Durante la invernos, durante la invernados, durante la invernados, durante la invernada, esta rapaz de tendencias bastante carroñeras, forma dormideros comunales, situados en los robledales y encinares. Música Música En el plumaje de esta mediana rapaz, dominan los tonos rojizos, profusamente rayados de oscuro en las regiones ventrales. Música En vuelos resulta inconfundible, no solo por la extraordinaria habilidad con la que ejecuta todo tipo de maniobras y regates, sino por poseer una silueta característica en la que destacan una cola profundamente bifurcada de color rojizo anaranjado y unas alas provistas de una mancha blanca. Son numerosas las causas que afectan negativamente a las poblaciones de Milano. Entre ellas, la persecución indiscriminada por pretendidos daños a la caza menor, la ingestión de cebos envenenados, la pérdida de su hábitat de nidificación, la electrocución, la actual gestión de los restos procedentes de granjas. Y mataderos, así como la desaparición de los muladares. Todo ello ha contribuido a una clara reducción de los ejemplares, por lo que aparece como en peligro de extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. En la naturaleza, queridos amigos, se producen frecuentes accidentes como el de este ciervo que se ha roto una pata y la columna quedando inutilizado para la vida. Este perro, ¿cómo se llama? ¿La primera? Sí, ahora. Ahora.